El 28 de octubre se realizará la subasta para arrendar la mansión Montecasino, adquirida en 1984 por los hermanos Fidel Vicente y Carlos Castaño Gil. Hace un año, esta, una de las propiedades emblemáticas de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue entregado por la Fiscalía el Fondo de Reparación, administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Este es un bien que está en el Fondo de Reparación a las Víctimas. Iniciamos subasta con 25 millones de pesos. Estamos haciendo una convocatoria masiva a todas las instituciones, entidades o personas naturales que quieran presentarse a la subasta. El piso de la subasta para el arriendo será de 25 millones de pesos mensuales para un contrato anual prorrogable. El predio tiene un uso limitado debido a que no se podrán realizar modificaciones hasta cuando se termine el proceso de extinción de dominio. Una iglesia y un colegio han dejado ver su interés por utilizarla. La mansión Montecasino cuenta con un área de tres hectáreas, está compuesta por cuatro viviendas, zonas verdes, una piscina, canchas de tenis y voleibol y una lujosa bañera con un diseño de concha.